Acaba el tiempo, se va a comer, se levanta muy portado, el tiro no va a entrar ¡Y qué rebote de Boris a Semanich! Como se tiró a por todo ¡Linason! ¡Trigby! ¡Que te vas a cangar el aro, Trigby! ¡Madre mía! ¡Qué bestia! Pero saltó de lejos, ¿eh? Se acaba el tercer cuarto en el Príncipe Feliz